Vida Pública ¿Dónde estará el pobre Simón? Aquí abajo, estoy aquí abajo Es que las tomas siempre están tan escondidas ¡Listo! Simón, ¿por qué desconectaste al abuelo? Perdón, necesitaba cargar mi celular ¡Simón, estás loco! Simón, ¿desconecta yo mismo esa cosa? Sí, eso fue lo que hice Me refiero al celular Pero Cata, estoy al 1% ¡Simón! ¡Simón, estás loco! Está bien, solo hago check-in y ya ¡Simón! Sí, 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 ya voy Voy a tuitar esto ¡Simón, distraída! ¡Adiós! ¡A 수도 de la comunidad de Laura Wright Airfat